Por primera vez en cinco años las emociones de la Fórmula 1 volvieron a la República Popular de China, país que organizará el quinto gran premio de la temporada 2024 tras su retorno al calendario de la principal categoría del automovilismo. Hoy, la gente que acudió con el doble de felicidad al circuito internacional de Shangá, en Xiading, se asombró por el resultado en el simulacro de la práctica 1, la única de esta fecha. El canadiense Lance Stroll, de la escudería Aston Martin, se posicionó a la cabeza de la tabla general, después de una extraordinaria vuelta de 1, 36.302 para desplazar al McLaren de Oscar PFI. El australiano superó al tricampeón del mundo, Max Verstappen, tras detener el reloj con un tiempo de 1, 36.629. Mad Max no logró recuperar la primera posición de la parrila, por lo que se enquilosó en la tercera posición con un crono de 1, 36.660. Por su parte, Sergio Checo Pérez se quedó fuera del top tres minutos debido al tiempo que hizo Lance Stroll en los últimos segundos de la cuenta regresiva. El mexicano de Red Bull es en por poco y finaliza tercero al llegar a la meta en 1, 36.690, pero la aparición de su antes coequipero lo hizo descender al cuarto sitio en el principiar de las actividades del Gran Premio de China. Tras la finalización de la práctica 1, será en las primeras horas de este viernes, 19 de abril en que se llevará a cabo la clasificación para la primera carrera, sprint, de la temporada 2024 de la Fórmula 1.